Ricky se ofendió cuando Juli no lo escogió primero para el equipo beta y prefirió escoger a Iván. Ese empezó a decir que porque Juli había hecho eso, si él era mucho mejor que Iván, que se sentía muchísimo mejor que Iván. Hoy le tocó tragarse sus palabras. Vimos que la prueba de hambre empezó hoy primero Iván y Ricky. Ricky empezó muy rápido, le tomó un poquito de ventaja, pero Iván llegó primero a cumplir el final de la pista y tanto así que Iván con su habilidad enchocó primero esa ficha en la canasta, mientras que Ricky le tocó hacer varios intentos lo cual le quitó bastante tiempo al equipo alfa y podría decirse que esto intervino para que alfa pudiera perder la prueba además de los errores de sus otros compañeros. Pero esto es una enseñanza y Ricky aprendió que no puede hablar tanto. Si supuestamente él dice que es mejor que Iván, entonces ¿por qué no lo demostró hoy en la pista? Porque eso no se demuestra hablando, sino que se demuestra compitiendo. Iván muy tranquilo y sereno hizo su pista, su recorrido y nunca ha hecho un comentario sobre que él sea mejor que nadie porque él es bastante humilde, calladito, reservado.